Los seis convenios rodean los 14 mil millones de pesos y comprenden el mantenimiento de la vía Cueva de los Micos, el mantenimiento de la vía Bucaracica a Lourdes, las vías entre Ocaña, La Playa y San Calixto, la vía de Juanfrío Parte Baja hacia Juanfrío Parte Alta, las vías de Caco, Tacocutilla, Durán y Alabateca, Puerto Santander y Silos, y en un sexto proyecto las vías mineras del municipio de Tibú. La idea es que con estos convenios fueron firmados seis, se van a ejecutar obras en 19 municipios por parte de la Gobernación del Departamento se ejecutaron los procesos contractuales para darle viabilidad a estos seis convenios, se ejecutaron nueve procesos contractuales, los cuales ya fueron adjudicados y en este momento ya cuentan con el aval del Instituto Nacional de Vías para iniciar los procesos de ejecución física. Es importante hacer claridad, como lo hizo el señor Gobernador en la rueda de prensa, que la interventoría está a cargo del Instituto Nacional de Vías con firmas no de la región, sino fuera de la misma, y la supervisión de la ejecución tanto de los convenios como de los contratos está a cargo de funcionarios de planta de la Secretaría de Infraestructura. Por licitaciones públicas se adjudicaron los proyectos cuya interventoría estará a cargo del Instituto Nacional de Vías. Por los montos que se manejan, fueron licitaciones públicas montadas en la página general de contratación del Estado, se presentaron un promedio de tres, cuatro y cinco firmas dependiendo del proceso, ya fueron adjudicados, como ya lo manifesté, y las personas ya cuentan con la autorización por el Instituto Nacional de Vías para iniciar los procesos ya de ejecución física. El acompañamiento por parte de la interventoría ya fue socializado este tema, se hicieron ya visitas a los diferentes municipios, están levantando las actas de socialización, teniendo en cuenta que bajo el manual de envías se debe manejar el tema antes y después de la ejecución. Con estas obras se espera mejorar significativamente la red terciaria de vías del departamento, especialmente en 19 municipios que son clave para el transporte de mercancías, alimentos y carbón.